¡Hola a todo el mundo del tonte! Bienvenidos a un nuevo juego de autos Que bueno, me descargué Bueno, no solo a este juego de autos Sino también a este video de... Bueno... ...pensiones... ...y va a ser ahí en lo que no hablo Y hoy... Mmm... Hoy voy a decir algo gente... De hecho... Pensaba una canción que les iba a gustar mucho... Pero no... No se va a gustar... ...una canción... Esperen... Bueno, vamos a ver gente... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué canción vamos a poner... Y qué canción vamos a poner... Vamos a ver... ...gotsila versus King Kong... Vamos a ver... ...gotsila versus King Kong... ...gotsila bla 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 bla... Bueno, vamos a ver... ...qué es así en la vida... Vamos a ver qué tenemos que esperar hasta aquí, ¿no? Oh, ya se cuelgo ya con él. Ya lo sé. Ya lo sé divinamente, lo sé. Ya lo sé. Este. Voy a subir todo el volumen. Pero gente, que disfrute mirar el rap. Siempre y cuando empiece. ¿Cuánto tardan a pensar en el rap? Maldita sea, que estoy haciendo un gameplay. No me arruinéis esta oportunidad. Por favor, tío. Se tarda un poquito. Bueno, un poco, no sé. Lo siento, gente, por eso. Una pequeña disculpa. Bueno, voy a hacer un pequeño cortecito. Y ya con los temas así. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que maldita sea Ay, que ruta almorqueta Maldita sea Maldita sea